Y estamos en directo, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Bien, directo sorpresa, no he podido hacer el directo antes y llevo un filtro porque tengo la cara como un cristo, entonces he dicho, no, yo me tengo que poner un filtro, ya que no llevo maquillaje, solo me he pintado los labios, he dicho, no, 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 yo con esta cara no salgo, me voy a poner el filtro este que aparece en lo de retocar mi imagen y he dicho, sí, ¿sabes una cosa? Yo voy a tener un filtro de eso, sí, lo hay, está aquí abajo, yo también lo he visto, pero si me pone la cara que aparezco a mí no llega. Mira, me lo voy a poner, mira, espera, espera, mira, me lo pongo, mira, mira, mira la cara que me pone, mira. ¡Ostras! No pareces tú. Parezco un muñeco, sí, yo ya lo he probado. Y si me lo quito yo, ¿dónde se quita? Porque yo sé dónde se pone, pero no dónde se quita. Configuración, abajo pone configuración. Retocar mi cámara. ¿Entonces ahí? ¿Lo tienes que poner ahí? ¡Ahí se ve mi cara! Y hasta el pelo cambia. Ah, bien, yo no te veo mal, yo no te veo mal. Venga, pues nada, venga. Está igual, con la cara como un cristo y sin maquillaje. Bueno, la cuestión es que yo por la mañana, Triun, me hice una jarra de café, yo tengo la italiana, me hice el café y no me lo he tomado. No me lo tomé, al final empecé una cosa u otra y ahora me acabo de calentar un café con leche. Y yo hoy quería grabar directo porque estoy desde ayer en shock. En shock, en shock con el documental. ¿Con el caso o con el documental? Ah, con el documental. Con el documental. Quiero ver el mundo. Yo lo llamaría documental, ¿eh? Documental será a partir de junio o julio cuando lo pongan. Ahora mismo es una entrevista. Quiero decir, se ha vendido con un documental del caso, pero lo único que te han sacado es la entrevista al padre. ¡Qué asco! O sea, te diré que ayer, ¿sabes cuándo empecé a ver el documental? Estaba viéndote en directo. Y al tiempo que te estaba viendo en directo, puse en silencio tu... No lo paré, pero digo, que siga estando ya en directo. No es que cada cierto tiempo iba yo y comentaba. ¡Qué asco! Es que lo estaba viendo en directo. Yo, ¡ay, no puedo! A mí me costó trabajo terminar de verlo, te lo juro. Mira que yo soy fan de esos documentales, lo veo todo. Y le dije a mi mujer, qué gana tengo de que termine, de verdad. Qué trabajito y qué dificultad me está costando verlo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer lo que vi ayer. Pero para empezar, yo estoy totalmente en contra, y eso lo he dicho siempre, de que los familiares de los presuntos asesinos se lucren. En el sentido de, una cosa es, cuando el familiar de una víctima a la cual se ha encontrado con el hecho, o sea, te has encontrado con que han acabado con la vida de tu familiar, y la gente no sabe que eso además de terminar contigo psicológicamente, también termina contigo económicamente, porque en este país para conseguir justicia cuesta mucho dinero, los recursos valen 100.000 euros, 120.000 euros, si vas al Tribunal Supremo, en fin, un dineral. Bueno, espera, con el piso, el abogado que libremente decida cobrar eso, yo no he cobrado eso. Yo conozco casos de familias, y eso te lo digo con la mano en el corazón. Ya, ya, que creo. ...decar una casa para poder pagar recursos, o sea, cuidadito con eso. No pasa que eso depende del abogado al que vayas y de lo mediático que seas el abogado. Yo no he cobrado en mi vida, pero es que vamos, ¿cuánto he cobrado yo? ¿El recurso más caro que yo he cobrado? ¿1.000 euros? Puede ser. No, pues yo sé, mira, yo sé, de un caso concreto, que no te voy a decir cuál es, que el recurso al superior de justicia costó 80.000, creo que fue, si no me equivoco, y al Supremo 60.000, o sea, echa cuenta, 80 y 60. Pero es que luego, para recurrir e intentar que se condene más al culpable, se piden informes. Un informe de un criminólogo te vale 15.000 pavos, de 7.000 a 15.000 euros. Un informe de un criminalista son 7.000 euros. Un informe de un perito de no sé qué son 20 y tantos mil euros. Y que cueste ese dinero, ¿eh? Que yo lo sé. O sea, quiere una segunda autopsia, la gente no sabe lo que cuesta una segunda autopsia. Porque la gente dice, va, que pidan una segunda autopsia. Una segunda autopsia vale dinero. Que ahí tiene que venir un forense a hacer la autopsia. Y a veces, conozco casos en los que el forense ha dicho, oye, nada más que los gastos y yo te hago la autopsia. Pero eso en los casos muy populares y muy famosos, que sabe el forense que le va a repercutir algo. Pero en los casos normalitos, cuando tú pides una segunda autopsia, tú tienes que pagarla. Y eso vale una pasta, ¿eh? O sea, quiere decir, la gente no sabe que a la víctima, que el problema de la familia de la víctima no se lo han buscado ellos, sino que se lo han buscado, se lo han encontrado, no acaban solamente con un problema psicológico, un problema sentimental. No es que, además, acaban económicamente con las familias. O no se hace justicia. O inviertes o no se hace justicia para tu familia. Y normalmente cuando es tu hija, o es tu hijo, o es tu padre, siempre prometes hacer justicia. Entonces, eso te conlleva al final… Y la Fiscalía, si hace bien su trabajo, no tiene por qué quedar impune el acusado, ¿no? Pero sí, entiendo lo que dices, que la gente normalmente quiere ejercitar la acusación particular e invierte todos sus recursos económicos. Que se lo digan a Marta del Castillo. ¿Sabes qué pasa? Y aquí sé que te puedo decir con conocimiento de causa que hay muchos… Bueno, no voy a decir muchos, porque no es verdad. Hay algunos compañeros de profesión que son como hienas, o como cuervos. Cuando huelen carroña, van a ir a sacar lo que sea. Yo tuve un jefe, que era un HDP, abogado, que él me decía, mira, los clientes, cuanto más desesperados están, cuando les piden cárcel o cuando están desesperados, te van a dar lo que sea. Van a sacar el dinero debajo de las piedras. Y con esa mentalidad trabajaba. Y había gente que se hipotecaba, efectivamente, y pedía prestado. Gente que no te hablo de gente pudiente, gente que pedía prestado para darle el dinero al abogado. Y yo, siendo una chavala de veintipocos años, trabajando allí, pensaba… Recuerdo una vez una ocasión de una niña que se murió de una enfermedad. O sea, fue una enfermedad. Los padres estaban tan desesperados que pensaron que era una negligencia médica. Y mi jefe les alimentó esa idea de que era una negligencia médica para cobrar. Y fue asqueroso, fue asqueroso presenciar eso. Y dije, no, cuando tú sabes, esto pasa en cualquier sector. Yo cuando sé y me dicen, no, pues es que vamos a recurrir. Digo, es que con esta sentencia, pocas veces me equivoco, ¿eh? No vas a rascar nada. Y la gente va y fruto de la desesperación te van dando dinero, dinero, dinero. Y luego, si te ha visto, no me acuerdo. Y lo que no sabe esa gente es que el abogado que te está llevando ese tema no es precisamente el que sale en la tele. Es un pringao, como yo cuando estaba trabajando en un desesperado. Claro, pero te pones. No, pero es que tú, por ejemplo, tienes el caso de Marta del Castillo, que en el primer juicio no llevaron acusación particular. Fueron con el fiscal. ¿Cómo terminó? Con Carcaño condenado, pero con el hermano de Carcaño absuelto, con el Samuel absuelto y con la novia del hermano absuelto. Ahí no se llevaron informe de parte, no se llevó nada y acabó que no terminó. Es que es muy difícil. Yo entiendo que la gente piense que la fiscalía, pero hace falta una acusación. Bueno, la cuestión es que en este caso no es la víctima ni los familiares de las víctimas los que han hecho este documental. Me disculpo, me he dado la mano. Dos segundos. Cógelo, salte, salte. Ah, bueno, espera que lo saco. Quitar y luego lo agrego al escenario. En este caso, el documental empieza siendo protagonista, nada más y nada menos que el padre de Daniel Sancho. Cuando ocurrió toda esta tragedia, yo lo dije y me acuerdo que lo comenté con Sergio del canal UTVH. Espera que ya le suba. Le subo. Quita el... Tienes el sonido puesto, eso. Lo que está diciendo, que yo... Es que estaba esperando una llamada, pero no lo importante, era para un segundo. Lo comenté con Sergio en el canal UTVH y le dije, mira, es que yo no me pudo creer lo que ha pasado. Yo creo que nos quedamos todos un poco en shock con la apariencia de este chico, con la familia de la que venía y de repente que hubiera cometido presuntamente. Sí, un acto tan atroz y yo pensaba en sus padres. Yo en aquel momento que mi niño estaba recién nacido y lo veía tan bonito, bueno, y lo veo tan bonito a mi niño, yo pensaba, Dios mío de mi vida, digo, imagínate el día de mañana que de repente me pase algo a mí así, qué horror, qué cargo de conciencia y había gente que me decía, Juan Paradigma 2.112, claro que te mando un saludo y dos besos. Bueno, la cuestión es que decía yo, madre mía, imagínate el papelón para la familia y tal, y me decía la gente, Jolín Begoña, que ha matado a fulano, presuntamente, que lo ha matado, que lo ha escuartizado, que no hay que blanquear estos temas y tal, pero yo pensaba de corazón en la familia, en Rodolfo Sánchez, en su carrera, en toda la imagen pública y te puedo decir, tío, que después de ver el documental, entiendo el refrán que dice tal palo tal astilla, no porque sea responsable, no cae muy lejos del árbol, Se suele decir así. Claro, es que te digo una cosa, la soberbia de Daniel, la heredad de su padre, o sea, ¿pero qué es esto? Mira, yo cuando empecé el caso, que yo lo traté desde el principio, de hecho fui a canales de salseo, estuve con Javi, que tú sabes que el canal de Javi es de salseo, y siempre que se decía Rodolfo y tal, digo a mí no me preguntéis porque yo no entro ahí, o sea, yo no entro en la familia, o sea, yo lo que sea Rodolfo había dicho, me estáis sin cuidado, nunca opiné de Rodolfo, nunca he opinado de Silvia, podéis ver todos mis vídeos desde agosto, nunca, me he limitado a Daniel y a Edwin, en ese sentido. Ahora, si tú haces un documental y te metes ya en el terreno criminal, pues ahí ya perdona, pero ahí sí te voy a criticar, y no solo a él, sino a la productora que ha hecho el documental, las condiciones en las que se ha hecho ese documental, porque por ejemplo, ¿por qué digo yo que el documental de HBO es pura manipulación? Pues muy simple, porque sí, te están vendiendo que van a hablar todas las partes, porque de hecho al final del primer capítulo sale una pequeña parte de la entrevista que le han hecho a Darlene, a la hermana de Edwin. ¿Pero cuándo van a hablar el resto de las partes? ¿Cuándo van a poner esos capítulos? Cuando haya sentencia. ¿Para qué? Para evitar que tú puedas empatizar con la víctima, te lo van a poner ya cuando haya sentencia. ¿Sabes quién ha puesto esa condición? Él. Rodolfo ha puesto la condición de que ese parte del documental solo se puede emitir una vez que haya sentencia. Entonces, si tú a mí me estás poniendo un documental en el que solamente me estás mostrando el blanqueamiento de Daniel Sancho, que además es el presunto asesino descuartizador, que estás haciendo que todos los que paguemos HBO estemos pagando o financiando la defensa de Daniel Sancho, porque además, ayer salió Carmen Balfago en Antela 3 diciendo Rodolfo ha hecho el documental única y exclusivamente por dinero porque tenía que financiar lo de Tailandia y como no tenía cómo financiarlo, ha hecho el documental para financiar lo de Tailandia. Entonces, todos los que estamos viendo el documental de HBO ahora mismo, yo me incluyo, estamos pagando indirectamente la defensa de Daniel Sancho, la defensa de un presunto asesino descuartizador y además, te están enseñando unas imágenes bucólicas de cuando Daniel era pequeñito, cuando estaba con su abuelo, cuando su abuelo, que después te voy a comentar una cosa que dice el padre que yo me agradezco de reír porque ahora te voy a decir por qué. Total, que te están vendiendo una imagen de Daniel Sancho súper bucólica, que yo entiendo que el padre lo haga, o sea, yo entiendo que el padre hable de su hijo cuando era chico y se le caiga la baba a su hijo. Yo no quiero... A ver, a ver, que tú digas, oye, pues mi hijo de pequeño era un encanto... Pero que me da igual... Yo te digo una cosa, o sea, no voy a hablar de mi niño porque mi hija es muy pequeño, pero por ejemplo, mi hermana. Yo amo a mi hermana, pero yo mañana me entero que mi hermana se ha cargado a alguien y lo ha descuartizado y yo... A mí me tienen que poner algún tipo de medicación para empezar. O sea, es que no entiendo ni el tono de la entrevista ni las... No, pero tú cuando hablas de tu hermana, pero si a ti te hablan de tu hermana cuando era pequeña, cuando era pequeña. Pero, pero, escucha el segundo triunfo. Por un mínimo... Que no te he dado los sentimientos como a Jessica, por favor. No, no, no. Solo digo una cosa. Por un mínimo de pudor. Por un mínimo de pudor. O sea, yo puedo decir mi hermana es lo más grande del mundo, no entiendo lo que ha hecho mi hermana. Lo puedo decir en privado, pero en público, por un mínimo de pudor. A mí si me pasara esto, me pasa que Dios no lo quiera. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto estaría pidiendo perdón públicamente a la familia. ¿Haya sido un accidente o haya sido intencionado? Pidiendo un accidente. Su actitud no es esa, eso te lo compro. Pero yo me voy a referir, imagínate, que a ti te entrevistan HBO. Se entrevista no dura una hora, se entrevista a él, ahora dura ocho, nueve, diez horas, lo que hayas tardado, que eso tardan muchas horas. Tú durante una conversación hablas de muchas cosas. Luego es el que monta la entrevista el que le da el tono que le da la gana. Eso tienes que tenerlo en cuenta también. Pero espera, a lo que doy. A lo que doy. La entrevistadora le tiene que parar y le tiene que decir, oye, mira, ¿cómo que no hay quien tenga que juzgar a nadie? Cuando dice, a ver quién es alguien aquí para juzgar a nadie. Que hasta la entrevistadora, bueno, la que le está preguntando, le dice, bueno, en este caso no nos olvidemos de que hay un muerto y que tal. Hasta ahí, o sea, una cosa... No, no, pero a lo que voy, en el discurso de una entrevista de ocho o nueve horas, pues a lo mejor hablas de los momentos que tu hijo era pequeño, que jugabas con él, que tal, luego lo cogen y lo meten. Entonces, yo entiendo que Rodolfo durante un momento de la entrevista de esas ocho horas hablara de su hijo cuando era pequeño, con su padre, con su tal... Lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es que el que haya en el montaje te lo meta como con esas imágenes bucólicas como blanqueando a Daniel, ¿me entiendes? Pues mira, de pequeñito, qué bonito, con su abuelo dándole de comer y tal. Y hay una parte en la que dice Rodolfo... Yo se lo decía a mi hijo muchas veces que yo le agradezco a él que gracias a haberlo tenido tan joven, pues eso me empujó a trabajar, a conseguir la carrera que tengo y yo decía, no, no, a tu hijo no se lo tienes que agradecer, se lo tienes que agradecer y el hermanolito es del quinto, tú estás trabajando en los arbañiles o cargándose con un almacén. O sea, no me venga que porque se quedara abarazos a tu mujer cuando eras joven. Es por donde te lo has ido. Pero es que el tono, yo no entiendo ni el tono ni la manera en la que se dirige a Edwin Arrieta como... El tipo este. El tipo este. El tipo este. Yo el tipo este no sé a lo que fue a decir. ¡Que lo ha matado tu hijo! Y eso es algo probado, que lo ha matado tu hijo reconocido, que lo ha matado. El tipo este. Yo no sé a lo que fue. Hay dos víctimas. Con el tema de hay dos víctimas, no hay dos víctimas, hay una. Hay una. Hay una, colega. Y cuando dice lo de... Le preguntan, ¿pero tu hijo, tú crees que tu hijo pudo haber sido objeto de algún tipo de influencia? Y va y dice el tío, pero a renglón seguido, me muero. Dice, es que tiene una edad... Es que tiene una edad. Es que en esas edades son muy influenciables. Y yo decía, yo decía, yo decía, 30 son los nuevos 12. No, dice el tío, pero ¿qué edad tiene? Y dice 29 y le dice a renglón seguido. Es que la tengo de memoria aquí. La entrevista le dice a renglón seguido. Pero su hijo le comentó, voy a decir lo del tirón. Dice, ¿usted cree que su hijo pudo haber sido objeto de algún tipo de influencia? Y dice, bueno, no es que hay edades que son muy influenciables. Hay edades que son muy influenciables. ¿Qué edad tiene su hijo? 29 años. Pero su hijo no le contó nada de los negocios que mantenía con Edwin Areta. Dice, no, no, mi hijo ya no... Sí, pero luego le dice, luego le dice... La entrevista que hace es una entrevista desafiante. Esa pose la ha elegido él, que es actor. No lo olvidemos. Y la otra parte es que la entrevista la hace asesorado por sus abogados. ¿Por qué te das cuenta que la hace asesorado? ¿El qué? No, la ha abogado. ¿Por qué no ha asesorado por los abogados? Pues mira, la hace asesorado por los abogados por un motivo. Él empieza y nada más que empieza la entrevista y le pregunta, ¿para qué iba a tu hija a Tailandia? Dice, a practicar Muay Thai porque le gusta mucho aquel país y al renglón seguido dice, a cocinar para su canal de YouTube. Un canal de YouTube que tiene abandonado hace un año que ese ni se acordaba del canal. A cocinar, a practicar Muay Thai, pero lo de cocinar ya lo mete él dentro porque se le han dicho que iba a cocinar. A grabar unos vídeos, a grabar unos vídeos. ¿Tú crees que Daniel Sancho le diga al padre, papá me voy a Tailandia a grabar unos vídeos para mi canal de YouTube? ¿Tú te lo crees? No, es que yo creo que lo que yo creo. Igual que otra cosa. Pero por favor, que alguien le diga a este hombre que ha cogido unos abogados que le están metiendo en la ruina, le están haciendo, entiéndase la similitud y la analogía, le están haciendo prostituirse públicamente a través de este documental por dinero porque deja una imagen de él nefasta porque creo que está arruinando su carrera como actor y encima es que la estrategia es que no se sostiene porque todo está grabado. ¿Qué mal haces? Mira, tú mira los abogados lo que han hecho y esto te lo cuento de lo que ha pasado ahora. Es que he hecho el vídeo ahora de esto concretamente. No sé si sabes que se han filtrado, se filtraron anoche en Código 10. La gente se piensa que yo tengo a alguien que me está filtrando desde Tailandia las cosas. No, señores. Yo lo que pasa es que me veo todos los programas de la tele para enterarme y esto lo filtraron. Lo digo de aquí para todo aquel que piense. Yo he hablado con Juan Gospina. Ayer, por ejemplo, cuando me enteré que había tenido el accidente de coche le mandé un mensaje. Oye, ¿estás bien? ¿Estás en medio de círculo? Me tuve un accidente en Tailandia con el coche. O sea, pero no hablo con ellos. A mí ellos no me cuentan nada. De hecho, lo último que a mí me manda el representante de prensa de su bufete me dice no podemos contar nada, tenemos que reunirnos en el equipo. Algo así como diciendo cuando ya nos reunamos en Madrid y tal, veamos qué se puede contar. A mí no me han pasado ninguna información porque no me la pueden pasar, pero ni a mí ni a nadie. Entonces, yo toda la información que cojo la cojo de los programas y concretamente las declaraciones de Daniel las he cogido de código 10 que todos pueden ir a verlo que está ahí que se sometió ayer por la noche. Bueno, ¿las has visto las preguntas que Daniel le hace a las testigos? No. No, pues te voy a leer las preguntas y tú que eres abogada sin decirte lo que luego le dice el juez, ¿vale? Porque el juez le dice tantas cosas. Yo te voy a decir las preguntas a ver qué piensas tú. Y luego te voy a decir lo que ha dicho Bárbara Arroyo con referencia a estas preguntas que también va por lo que... Bueno, te digo las preguntas y tú me dices, mira, le pregunto a la muchacha que le alquiló la moto, ¿vale? Le dice, la policía dice que yo alquilé la moto porque había premeditación. ¿Qué opinas? ¿Cómo que qué opinas? A la muchacha que le alquila la moto. Bueno, esa pregunta aquí ya no te la admitirían porque tú no puedes... No se la han admitido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se la han admitido tú que eres abogada? Pues porque una persona que contesta un testigo tiene que contestar verdad, no opiniones ni elucubraciones. Tiene que contestar sobre hechos que ha visto, que ha tenido conocimiento directo de esos hechos. Vale, tú eres abogada. Imagínate que tú eres la que programa esas preguntas con Daniel Sancho porque además está confirmado, lo confirmaron ayer, que las preguntas que Daniel Sancho está efectuando se las ha dictado su defensa. Vale, te hago la siguiente pregunta que hace Daniel al lado de la moto. ¿Y tú crees que con tu testimonio se garantiza que estoy acusado de asesinato premeditado? Pero estás de coña, por eso son preguntas... No, es una pregunta, te lo juro. Pero ¿cómo van a admitir? Yo no sé en Tailandia, en España... ¿A poco lo ha admitido? No, no lo ha admitido, no le ha admitido ninguna pregunta. Es lo que... Un testigo no tiene que creer nada. No le ha admitido ninguna pregunta. Lo que le estoy diciendo es, esas preguntas es la defensa suya la que le ha dicho que las tiene que hacer y las que tiene que hacer. No las está haciendo él de modo propio. Quiero decir, ¿cómo preparas a una persona para que pregunte eso? Pero espera que hay otra. Porque ahora está, le hace una pregunta a la mujer dueña del bungalow que... ¿Tú te acuerdas que decían que había un cuchillo, que se había perdido, que no sé qué? No sé si recuerdas. Bueno, el cuchillo no se ha perdido. El cuchillo está... Que de hecho, Juango nos dijo que a él no le costaba en su día cuando no lo dijo. No le costaba que se hubiese perdido. Pero por lo visto el cuchillo lo entrega a la dueña del bungalow quince días después de que la policía haga el registro, lo entrega y al parecer lo encuentran en ADN de Daniel en el cuchillo. Cosa que yo ni sé ahora mismo ni lo tendría que decir un perito. La pregunta de Daniel a la dueña del bungalow. ¿Cómo es posible que en el cuchillo de cocina que encontró la policía quince días después que usted le dio aparezca mi ADN? ¿Pero cómo le puedo hacer esa pregunta? Como si la dueña del bungalow fuese genetista o fuese la que ha analizado la dueña del cuchillo. Vale. Lo que le dice el juez. Lo que le estuvo diciendo durante todo el interrogatorio. Primero que dejase de amedrentar a los testigos. Eso fue lo primero que le dice el juez. No contento con eso el juez le dijo mejor deje que pregunte a su abogado. Es impertinente. No puede hacer preguntas capciosas. Como vuelve a preguntar algo que ya se ha preguntado te sientas y no preguntas más. Lo interrumpió durante todas las preguntas. No dejó que efectuase ninguna. Bueno, pues sale Bárbara Arroyo ayer en Código 10 cuando leen estas preguntas. ¿Sabes quién es Bárbara Arroyo? Abogada penalista, mujer de Nacho Abad, que ha llevado, por ejemplo, a José Bretón, que ha llevado el caso del asesino de Píoz. Yo la conozco de estos casos. Bueno, pues sale ayer y dice que estas preguntas están muy bien efectuadas, que estas preguntas están pensadas para España, en las que hay un jurado y eso se le queda al jurado aunque luego el juez no la admita. Vamos a ver. Y yo decía, vamos a ver, señora Bárbara Arroyo. Primero, que no estamos en España. Yo no sé si eso está muy bien efectuado para España. Pero bueno, me da igual. Has tenido ocho meses para preparar preguntas que sabes que las tienes que hacer delante del juez, de un juez tailandés al que tienes que guardar el respeto y estáis tocándole los huevos desde el primer día. Dios mío. Yo lo que no entiendo es qué está pasando en los medios de comunicación con este caso. Porque ¿sabes lo que he notado? Que cuando hay un caso que se hace mediático por lo que sea, ejemplo, el caso Rubiales por una suplidez y aquí se posiciona a todo el mundo a atacar al que está siendo investigado como, no sé, como lo peor de lo peor. Hablo de Rubiales no de este último caso sino del piquito famoso. Y sin embargo, en este caso yo lo que veo es cómo los medios de comunicación, periodistas y demás es como que lo que dicen es bueno, lo va a tener un poco difícil, ¿qué tal? ¿Pero qué es esto? A ver, lo que le hicieron a Rodolfo Sancho ayer en la entrevista. ¿Vale? Vamos a esperar a que salga la sentencia y cuando salga la sentencia es culpable él no presenta culpable. ¿Tú te imaginas, tú te imaginas que HBO hubiese hecho una entrevista cuando estaba al juicio de la manada con los familiares, con los padres de los acusados diciendo lo que decía Rodolfo Sancho de su hijo? ¿Tú te imaginas una entrevista que la Noria la cerraron por la madre del cuco, por llevar a la madre del cuco, porque se estaba lucrando a base de lo de su hijo y el cuco tenía 15 años, 15 años, o sea, que era un niño y cancelaron a esta mujer porque iba blanqueando a su hijo que tenía 15 años y todavía no estaba juzgado, todavía no estaba juzgado. ¿Tú te imaginas un documental con la madre de Dani Alves diciendo que salió en la tele porque le hicieron una entrevista y la señora decía lo siento, lo siento y no quiero dar nada, pero imagínate un documental de la madre del chicle pero además que solo abre la madre del chicle y que no se le dé voz hasta que haya sentencia a los padres de Diana, de Diana Kera. Tú imagínate. Exacto, exacto, eso es, eso es, eso es, Ana, Julia Quesada, a la que mató el pescadito, la cogemos, hacemos un documental con la madre de Ana Julia Quesada que salió en el chicle. Pero que solo hablen ellos, los acusados. Pero que solo hablen ellos y se prohíba, se prohíba que hable el recho hasta después de la sentencia. Pero es que luego, eso ya para empezar y luego, el tono del tío durante todo el documental, cuando le preguntan al principio ¿qué tal estás? Y dice bien, estoy bien, procuro no tener demasiados subidones ni demasiados bajones, digamos que estás en modo psicopático, vamos, psicopático, porque a mí me tienen que drogar. Está diciendo por aquí una mujer que somos madres y que ella no sabe lo que el día de mañana hará su hijo o lo que hará el niño para ser tan dura. Mire señora, yo le voy a decir una cosa, yo sé cómo es mi madre, por ejemplo, y yo jamás en la vida he hecho algo así, pero cuando he cometido un error que he podido afectar a alguien, como por ejemplo cuando era pequeña, para que sepa usted de dónde vengo yo y cómo es mi familia, yo no sé cómo será la suya, pero yo cuando era una niña pequeña me dediqué junto con una prima a hacer una travesura que consistía en mojar los pies en barro en un charco y ponernos en una pared pintada de blanco. Cuando mi madre se enteró me mandó a la plaza del pueblo con un cepillo de raíz de los de lavar la ropa y con un balde en presencia de todo el pueblo a limpiar esa pared. Esa es mi madre y le aseguro que yo con mi hijo voy a ser igual y si mi hijo el día de mañana por las compañías o porque me sale tortido o porque no le he sabido educar bien, comete un acto tan atroz e insisto, sea accidentalmente o sea intencionalmente yo a mi hijo en privado le seguiré queriendo porque es mi hijo y depende de cómo sea el tema y depende de cómo sea el tema No lo voy a poder dejar de quererlo No sé si no lo voy a poder dejar de quererlo porque es sangre y carne de mi carne pero señora lo que le puedo asegurar es que de la mañana a la noche viviré para pedir perdón viviré para pedir perdón Vamos a ver que al final nos damos cuenta que al final nos damos cuenta bueno, el tipo ese Al final nos damos cuenta que hay padres de presuntos asesinos de primera y padres de presuntos asesinos de segunda Aquí resulta de que si eres un personaje famoso y querido y tu hijo es un presunto asesino se te consienten cosas que no se le consienten al resto de padres de presuntos asesinos Yo recuerdo el caso de Ciudad Real el caso de Ciudad Real de hace un año un hijo con problemas mentales que había tenido un accidente de bicicleta había perdido marcas encefálicas tenía un problema mental Cogió una escopeta se le dio a tiros mató a un policía mató a un vecino mató a un montón de gente hasta que la Guardia Civil lo mató a él Bueno, pues tres días después el padre es octogenario con la madre los vecinos del pueblo fueron a la casa del padre y le metieron fuego O sea, es lo que te quiero decir es que así se comporta España así se comporta España con la gente y luego me están queriendo vender que yo tenga empatía con Daniel Sancho ¿Yo cómo voy a tener empatía con un presunto criminal descuartizado? Es que no puedo Claro, a ver yo lo que decía al principio de todo este caso era que yo me ponía en los pies en los zapatos en los zapatos de Rodolfo una persona pública que tiene una carrera y tal y yo decía madre mía este hombre qué horror qué papelón qué tal pero después de ver la actitud en el documental a mí se me revolvieron las tripas porque es una actitud soberbia iba yo me puedo poner los pies de Daniel Sancho y decir por si yo lo que la pasaron puede pasar cualquiera que nuestro hijo me está la pata y tal pero si no tienes para pagarle una defensa de aquí que se joda con la defensa tailandesa la ha hecho él claro me entiendo o no tú me estás entendiendo o no o sea, yo no puedo ser yo no puedo ser no, eso que dicen hay que entenderlo como padre que haga todo lo posible porque no no, si yo tengo dinero y yo quiero pagarle a mi hijo porque quiero subversión haré lo que pueda pero no, no, no no todo vale no todo vale aquí lo que está claro es que él ha matado a una persona lo que se dilucidará en el juicio es si fue de manera accidental o si fue intencional cuando está diciendo esta mujer creo que es una mujer que ella no se atreva a juzgar yo no me atrevo a juzgar es una cuestión que está probada que ha descuartizado a una persona que ha descuartizado ha matado a una persona o sea, aquí no estamos juzgando de que será inocente o culpable él ha dicho que ha matado a una persona y que la ha descuartizado que hay que juzgar aquí no hay que juzgar nada o sea, yo lo que digo es que, ostras te ha pasado esto has hecho algo así tendrás que asumir las consecuencias de tus actos pero tu familia que obviamente es tu familia y todo lo que tú quieras a la hora de hablar del muerto hablar con ese desprecio que no me puedes poner como un mártir a Rodolfo Sancho no me lo puedes vender como un mártir para nada como decía ayer en el documental bueno, lo que me ha pasado a mí es duro pero hay cosas mucho más duras que se odian a la familia de Arrieta que su hijo se fue con una mochila y ha vuelto en una urna así de chiquitita que le digan a la familia de Arrieta que la hermana lo único que le han dejado decir en el documental lo único que le han dejado decir al final lo único que ha dicho es yo he tenido que engañar a mis padres para decirles que ha venido todo el cuerpo de mi hermano porque si yo le digo a mis padres que no se ha recuperado todo el cuerpo mis padres no pueden vivir o sea claro que hay cosas mucho peores que se lo digan a la familia de Arrieta que hay cosas mucho peores están en una urna y además se pone místico cuando dice nadie sabe cómo a esto de la vida las cosas están para aprender tronco o sal del papelón me da la impresión que viven en mundos paralelos este tipo de personas o están muy desconectados de la realidad o del sufrimiento humano o de no sé cómo yo lo estaba viendo y digo este tío es un psicópata o sea pero ¿qué me está contando? o sea yo estaba viendo el documental al tiempo te estaba viendo a ti porque lo iba parando y poniendo yo ay es que no hay crédito es que no hay crédito porque mira yo cuando vi a los padres de Chicle a los padres de Chicle que mataron el tipo este mató a una niña la metió en un pozo que hizo la niña ese desgraciado ese malnacido ese demonio que está entre rejas pues sus padres cuando salió la madre la madre solo podía decir que lo sentía muchísimo que lo sentía muchísimo que tal ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? pero en este caso no bueno estoy bien procuro no tener suficiente Rodolfo tenía que haber seguido la línea que siguió cuando le mandó el comunicado Rodolfo le mandó un comunicado a Darlene al día siguiente a los dos días que yo lo he leído me lo han enseñado y era súper correcto lo siento mucho de verdad te acompaño en el sentimiento no sé que se le ha podido pasar a mi hijo por la cabeza para hacer lo que hizo cosas así decían en el comunicado Rodolfo cambia radicalmente en el momento que se deja asesorar por Balfagón Chipitla y García Montes te lo digo yo porque yo he leído el comunicado y te lo juro de verdad yo he leído el comunicado que me lo han pasado los amigos de Daniel de Daniel Pernodegui que mandó Rodolfo que después dijo que era mentira y luego yo salí diciendo no esto es verdad que yo lo he visto o sea salí diciéndole un vídeo en agosto yo he leído ese comunicado y ese comunicado era una persona empática o sea una persona que realmente estaba transmitiendo un pesar a esa familia y lógicamente un estado de shock por no entender cómo su hijo había llegado a hacer eso pero es que eso se transformó o sea eso en la corta vida de mi hijo yo pienso que no se metan las drogas que tenga buenas compañías que vaya a un colegio que no sea un abusón que no abusen de él pero yo no me preparo para que mi hijo sea un descuartizador yo no o sea a mí me pasa me tienen que drogar te lo digo yo cómo voy a estar preparando para que mi hijo mate a nadie en la vida es que para un hijo a mí me pillaría por sorpresa o sea mi hijo mata a alguien y me hunde me hunde moralmente a mí me hunde en la mierda yo sé que mi hijo mata a alguien y me hunde en la mierda te lo juro de verdad pero la mierda es una persona yo no sé que sería peor que lo mate no que mate a alguien en serio yo prefiero que mi hijo mate a alguien que me mate a mí te lo digo sinceramente porque a mí me hunde en la mierda yo pensar que mi hijo ha podido matar a alguien yo prefiero y lo digo de corazón que si mi hijo va a matar a alguien que me mata a mí claro hombre o sea es que por favor con eso tú imaginas que es que yo cuando me enteré de esta noticia lo que más me me impactó era que yo le sigo desde hace muchísimos años porque más o menos estamos ahí en la edad y yo decía ay Dios mío digo bueno es mayor que yo pero yo decía ay Dios mío pero cómo es posible digo cómo vivir con este pesar sabiendo que tu hijo ha metido o sea han matado a uno y que lo ha descuartizado a mí yo como le miro yo como miro a la cara a mi hijo te lo juro de verdad y pienso no ha descuartizado ha desmembrado porque lo ha quitado por las articulaciones yo como pienso que mi hijo ha metido las manos dentro de un torso y ha sacado las bíceps es que de verdad es que no podría eso es a mí lo que me traumó de este asunto al final porque de hecho hasta Rodolfo Sancho habla de eso en el documental y dice bueno sí moralmente porque le preguntan por el desmembramiento y él dice bueno sí pero luego te vas informando y te dicen psicólogos que bueno que se ha podido disociar y cuando ves la pena lo que dijo Gaona ayer mira Gaona no sabía lo que contestar el hombre la verdad porque como están con él aparte de que no quieren tampoco meter mucho daño pero le pregunta concretamente esto Dachová el tema del descuartizamiento si puede haber una disasoración si puede ser que estuviera y dice a ver es que el problema del descuartizamiento es que se tarda mucho tiempo entonces puedes disociarte un rato pero luego vuelves y claro si vuelves y sigues haciéndolo ya hay cosas que no cuadran o sea que sí que te puede disociar pero es que se tarda mucho en desmembrar un cuerpo entonces es que esa parte a mí es la que más me turba porque yo te digo una cosa si tú puedes a ver todos en un momento determinado podemos tener un accidente matar a alguien volverte loco en ese momento no saber qué hacer tardar mucho tiempo en reaccionar intentar ocultar el cadáver pero si nunca antes lo has hecho y eres una persona normal mínimamente empática coger un cuchillo y además como es algo un poco escandaloso cortar a una persona o sea ¿qué quieres que te diga? cuando no has sido ni siquiera ganadero o sea yo me muero o sea que yo me muero o sea yo es que me muero te lo juro y el otro bueno es que la pena no es tan elevada pero luego cuidado luego cuidado luego cuidado que hablar hablar de que Daniel Sancho iba encadenado de pies y más no le está haciendo mucho daño a su abuela cuando lo cuentan en televisión y tal pero no dicen cuando salta la balfagón o el otro a ver el desmembramiento bueno eso no es nada eso no le hace daño a la familia de Edwin que tiene dos padres con 80 años no eso no la doble para decidir la doble para decidir en el documental Rodolfo Sancho dice bueno pero luego te informas y ves que en el código penal puede ser hasta una pena de un año la de ocultación del cadáver y aquí en España y o una multa así que tampoco es para no no tu hijo ha cogido a un tío y lo ha tratado como una ternera y lo mismo da o sea la gente porque encima los que te defienden a Daniel te dicen es que Daniel lo tuvo que hacer porque el otro era un abusador o sea él es un presunto pero el otro ya es un abusador sin el presunto delante a mí que eso me encanta o sea tú dales la vuelta que imagínate cualquier caso de violencia en España de violencia de género que alguien se atreva a cuestionar a la víctima por ejemplo en el caso de Daniel lo que ha pasado hoy lo que ha pasado hoy claro vamos a sacar a madre del asesino vamos a sacarle aquí y hacemos un documental que nos cuente como era de pequeñito o en el caso de Daniel vamos a cuestionar a la víctima vamos a cuestionarla que ahí no se puede decir nada aunque haya mentido en el juicio no se puede decir nada pero aquí ostras el tipo S hay cuando dice el tipo S yo no sé a qué vino el tipo S a Taida Andrea yo sé lo que creo Trión ¿sabes lo que creo? que al final le va a caer pena de muerte eso es lo que ocurre no lo sé no sé yo imagino a ver tú hablas con la gente de Tailandia que yo hablo con gente de Tailandia y gente de Tailandia hay gente que vive en Tailandia y ellos lo tienen muy claro o sea yo creo que los primeros sorprendidos si él queda suelto o le cae involuntario van a ser los tailandeses o sea ellos son los primeros que van a quedar en shock porque ellos lo tienen muy claro lo que le va a caer es capital o sea lo tienen muy claro tú hablas con la gente de Tailandia y te dice mira esto es como en España si a ti te cogen conduciendo con el móvil en la mano son seis puntos pues aquí lo que ha hecho Daniel es capital no hay más le va a caer pena de muerte y luego pues hará otro documental o una película Rodolfo Sánchez porque como esto es el show de Truman pues yo ya ¿qué quieres que te diga? ¿cuándo sale el segundo capítulo? claro cuando haya sentencia ¿cuántas sesiones de juicio quedan? el juicio acaba el 3 de mayo porque bueno en teoría hasta el 3 de mayo son 15 sesiones 15 días hábiles pero el juez en Tailandia tiene patria protestar protestar de parar el juicio cuando quiera o sea el juez mañana dice tengo suficiente ya no escucho más a nadie voy a dictar sentencia y para el juicio y se acabó por eso digo que ir a tocarle los cojones a alguien que sabe que puede parar el juicio cuando le dé la gana igual no es muy producente ellos sabrán pero el juez puede decir mañana a lo mejor cobran por hora a lo mejor cobran por hora y les interesa que esto cuanto más tiempo dure mejor porque cuanto el juez ha rechazado ahora porque los abogados de Daniel bueno los abogados tailandeses que al final son los únicos que pueden pedir pidieron la comparecencia de Juan Gospina o sea de los abogados de la defensa de Guina Rieta y el juez ha dicho que para qué o sea que no ha rechazado que a ver que va a declarar a los Gospina claro nada pues nada pues lo pidieron como para que fueran también a declarar mira yo te voy a decir una cosa a mí me parece es perpéntico me parece distópico no sé cómo calificar todo lo que estoy viendo alrededor de este caso desde la comparecencia que hicieron en rueda de prensa los abogados de Daniel Sancho hasta este documental es más no entiendo qué pintan los abogados de España allí es que ha visto lo último de Rodolfo esta mañana no lo ha visto no lo vi no lo ve bueno Rodolfo lleva un cámara con él todo el día que es el que está grabando el documental eso no lo sabía es que estoy ahí se volvió por llorar ahí lo lleva a poner un cámara de cuarzo que es la productora que lo está grabando grabándolo todo el día ¿vale? en Tailandia todo lo ha firmado lo lleva con él pues esta mañana se ha dirigido a los periodistas que estaban allí en la puerta que sea pues diciéndole que al favor que lo respeten que no le pongan zancadillas que no se pongan por medio que no la cosen que no lo sigan por la isla porque ayer lo siguieron por la isla miraron cómo cambiaba de coche y por último lo que ha soltado y le ha dicho a los periodistas como quieras que sepáis que aquí en Tailandia agravar a alguien en público es un delito no me hagáis que tengáis tened cuidado no vayáis a tener un problema cuando es lo primero que tendría que estar es súper agradecido pero vamos súper agradecido a la prensa española porque si no fuera por la prensa española yo te garantizo a ti que su hijo hoy no estaba como está no él tenía que estar besándolo y es por donde pasan todos los periodistas cuando pase todo esto y hagan caja a los abogados y se apaguen las luces yo me voy a acordar de Frank Cuesta cuando dijo flaco favor le estáis haciendo a este tío flaco favor tú sabes lo que sería chulo que denunciara a un periodista lo metieran en la casa unos días al periodista a ver cómo se tornaba la prensa a partir de ahí sería un punto yo me quedé pensando y digo hostia tenía que denunciar y que metieran a tres o cuatro a tres o cuatro currantes que los que hay allí son currantes mandados por los que están aquí o sea quiero decir él tiene a sus abogados al monte y al alfagón todos los días en todos los platos hoy estará ahora después mirá en qué platos está hoy porque está todos los días en uno o en otro ella puede decir en cualquier plato al que va oye perdona haces el favor y no acoséis a tal o dejar de ir a los platos oye no vamos a aparecer en ningún plató mientras sigáis acosando a Rodolfo no porque no lo hace más fácil amenazar a los cuatro cámaras que hay allí que son chavales currelas que son los que menos cobran que los tienen allí doce horas delante de la puerta de una cárcel intentando conseguir la primera noticia que puedan los chavales para poder a esos a los que amenazan no no amenazan a los directivos de la televisión cogerle las amenazas a ellos por cierto ¿quién es ese pelanas que sale en el documental diciendo que la policía sale con todas las medallas a tener su momento no ese no es pelana ese es Carlos Quiles ese es el periodista ese está en Sonsoles por cierto está en Perón de ahora pues tío pone a la policía a caer de un burro bueno escúchale hablar del caso de Rosa Peral que parece que se ha enamorado de Rosa Peral te lo juro de verdad parece que se ha enamorado de Rosa Peral te lo juro yo lo escuchaba este verano hablando de Rosa Peral si aquí no es Rosa Peral la asesina de la Guardia Buena bueno pues yo escuchaba hablar de Rosa Peral este verano a este hombre en el programa de Sonsoles y tú has escuchado hablar de britofilia que es lo que sí de la gente que se ha enamorado de asesinos pues yo creo que ese hombre sufrir britofilia por Rosa Peral de verdad yo es que Carlos Quiles no me lo pudo creer fíjate que estaba yo comentando en tu canal no sé qué cada dos por tres a partir yo comento en tu canal es que esto lo estaba viendo en fin que ya llevamos cuarenta minutos me voy a ir nos vamos a empezar gracias por participar como siempre te pillo ahí en medio de tu vida conecte al directo estaba terminando de subir un vídeo porque esta noche tengo el directo a las nueve pero es que luego enlazo con el directo y me voy al canal de Javi también o sea a las nueve a las nueve cómo es eso de que se fue la luz en tu casa ayer a las cuatro de la tarde se me va la luz y yo tenía directo a las nueve y me vuelvo a las ocho y media así que no pude hacer directo hasta las diez de la noche y a las nueve estaré pendiente nada no tenemos segunda parte del documental esto es jugar con las mismas cartas solo podemos hablar nosotros hasta que haya sentencia y ya estaría y el resto es que a mí me parece poco me parece insuficiente oye pues mira te voy a decir una cosa porque no lo hizo en México porque si no volveríamos a estar en el debate que tuve yo con Javi Oliveira sobre si me parecía proporcionado o no que la gente se viera a la casa oiga pues miren ¿qué quieren que les diga? viendo cómo está el patio empiezo a entender más tarde ¿cuál es el problema Begoña? que yo creo que la gente todavía no se ha enterado donde se está juzgando el crimen ya yo creo que la gente no comprende porque yo digo muchas veces al final el que más ha hecho por Daniel Sancho soy yo porque desde el principio he respetado a los tailandeses y yo no tiro a los tailandeses todo el que quiero defender a Daniel Sancho lo primero que hace es atacar a los tailandeses que son los que lo van a juzgar o sea yo creo que la gente no ha entendido todavía dónde se está juzgando el crimen y de qué va esto yo creo que con sus buenas formas y su tranquilidad y con esa no sé apariencia cándida que tienen los tailandeses y su buena educación se lo van a hay una frase que dice que el país de la eterna sonrisa pero ríete tú cuando veas a usted y se echate a temblar cuando veas a un tailandeses pues mira ellos llevan la sonrisa puesta todo el rato yo no sé cómo acabará esto yo creo que le va a caer pena de muerte y luego ya dependerá del rey si le conmuta la pena por cadena perpetua pero vamos que me parece lamentable el tono del documental me dio o sea me produjo ganas de vomitar esa es la realidad creo que las frases más importantes ya las hemos resumido aquí así que la gente se puede ahorrar y documentar porque lo que les hemos contado y lo que podéis ir al canal de Triun que tienes el vídeo colgado el directo de ayer y el anterior también bueno que tienes varios vídeos hablando de esta temática y lo pueden ver hoy a las 9 vas a hablar también de esto esta noche voy a hablar de lo que ha pasado en Llobregat voy a hablar de lo que ha pasado con el de Asturias que ha decapitado al padre y se puso a jugar qué horror eso lo conté yo en el canal y voy a hablar de Daniel Sancho vale pues a las 9 nos vemos Triun y mañana nos vemos tú y yo no mañana no pasado mañana nos vemos a la una y media gracias a todos por pasaros ya hemos sido 1072 personas en mi mini canal suscribiros al canal dadle me gusta compartir para que cada vez seamos más y yo me pasé por aquí todos los días para contar y una cosa a la señora que le he contestado nada en contra de la señora creo que se ha ido toda enfadada nada en contra tuya es simplemente mi opinión no puedo empatizar con Rodolfo Sancho en este caso no puedo la gente que se lleva las cosas el terreno personal y se enfada y en este caso no se trata de juzgar a nadie sino de hombre si una persona reconoce que ha matado a otra y que lo ha descuartizado aquí no hay nada que juzgar o sea ha sido el punto y el padre como mínimo yo creo que o callarse o no sé ser un poco más prudente a la hora de decir según qué cosas sabiendo que la familia le puede ver esa es mi opinión y nada más que lo dejamos aquí muchas gracias me voy a Mercadona ¿me haces bien? chao 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 chao